El prefecto del Cañar, Bayron Pacheco, se pronunció sobre la situación que vive el país con relación al Ministerio de Salud y las vacunas que a decir de él fueron mal distribuidas. Renuncia del Ministro de Salud, sí, desde el Cañar exigimos la renuncia del Ministro de Salud. Llegaron las vacunas que tanto habíamos esperado, pero llegaron 62 o 66 vacunas. Y solamente en el Hospital Homero Castanier sobrepasan de los 600 personas que laboran en esta institución. Rechazamos de que las vacunas estén yendo a parar en centros de atención privadas, en donde están familiares de altos funcionarios del gobierno, que ya es público. Pedimos las vacunas que se requieren para el personal médico de primera línea. Y desde el Cañar siempre hemos generado propuestas a nivel nacional. Si el gobierno nacional se hace problemas para adquirir vacunas o dice que no tiene recursos para adquirir vacunas, la prefectura y las prefecturas del país, pero hablo por la prefectura del Cañar, le pide al presidente Lenín Moreno autorización para que nosotros, como gobierno provincial, compremos 270 mil vacunas. Dejaré de abrir caminos. Dejaré de ponerle asfalto a las vías. Dejaremos parte del desarrollo productivo que puede esperar. Pero la salud y la vida de la gente, cuando se enferma o cuando se pierde, ya no se puede recuperar. Así es que nosotros estamos dispuestos como gobierno provincial, con parte de los recursos que nos deben, porque nos deben más de 16 millones de dólares, parte de esos recursos, adquirir vacunas para cada ciudadano de esta provincia. Como autoridad de la provincia del Cañar, Bayron Pacheco solicitará al gobierno nacional se le autorice al GAT provincial adquirir por su propia cuenta las debidas vacunas para la ciudadanía del Cañar. Además mencionó cómo la prefectura ha intervenido en el tema de salud. Es la primera voz que nace desde la provincia del Cañar y el primer prefecto en el Ecuador en hacerlo. Lo hemos hecho ya de manera formal al presidente de la república por escrito y también hemos hecho el pedido de que nos permite y nos autorice adquirir vacunas a la prefectura del Cañar, vacunas COVID-19. Nosotros no necesitamos 62 vacunas, necesitamos 270 mil vacunas para todos los ciudadanos de la provincia del Cañar, comenzando por el personal médico. Y si el Ministerio de Salud no está en capacidad y en competencia de hacerlo, autorícenos que nosotros lo vamos a hacer. Dejaremos de hacer obras por 2 millones de dólares, pero vamos a invertir en la salud de la gente. Lo hemos hecho con el hospital Homero Castanier, lo estamos haciendo con el centro de salud del Tambo, con la ampliación de un segundo piso con una inversión de 100 mil dólares. Estamos repotenciando el hospital, el centro de salud del cantón del Tambo. Digo hospital porque debería tener un hospital, el Tambo. Entregamos una ambulancia en su momento a la troncal. Le dimos infraestructura a la Cruz Roja de Azogues para que pueda trabajar en temas de COVID. Esta prefectura ha trabajado por la salud, porque en este momento hay que ver por la salud de la gente. Una vía puede esperar para lastrarla, el asfalto puede esperar, pese a que lo estamos haciendo. Pero tratándose de una pandemia en la que todos los días y en todo momento está en peligro la vida de las familias, de los ciudadanos de Azogues y de la provincia del Cañar, yo le priorizo la salud. Así es que hemos cumplido con el hospital Homero Castanier, que atiende a los ciudadanos de la provincia del Cañar, no únicamente de Azogues. Inclusive es un hospital regional, porque también atiende a ciudadanos de Santa Isabel, de Cuenca, de la Azuay y del Oriente Ecuatoriano. Informó para el noticiero Contacto, Cleber Murillo.